hola amigos como están estamos acá en un nuevo vídeo y sé que ya ha dado un vídeo como hace dos minutos o un minuto pero éste ya ya estamos como a tres suscriptores de los de los 600 sí bueno cuando éste ya se esté actualizando este vídeo seguro ya los tendremos y bueno momentos divertidos en chiquengun servidores y por fin la y es la parte 4 pero no sé creo que es la parte 3 bueno vamos a comenzar ok espero que les guste vamos a buscar un servidor a ver a ver que diga casa casi o de está pro mira procesión está bueno project playtime hay que unirnos a project playtime mejor no porque como sea un project playtime project playtime bueno a ver vamos a ver amigos a ver que hay acá amigos seguimos y saben qué pasó me mató él que me matas malo te voy a matar ahora no mentira no te quiero matar porque no quiero pues no quiero matarte pues sabes por qué miren lo que voy a hacer amiguitos miren lo que estoy haciendo hoy estamos y aquí también todo esto no puede ser perdón pero no perdón 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 no era mi intención hacer eso dios esto acá vamos a ver esto aquí esto allá esto por allá esto por allí esto por allí esto allá ahí está que se sube vamos a ver y 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 Aquí está Mis dos manos Adiós 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 Ok No sé qué pasó Perdí la voz Pero ya qué importa Mira, mírame Salto en él, toma Bebedada No, sí, soy muy enano No debería de estar tan enano Hola, bro Mira lo que he creado El túnel El túnel No lo destruí Ese túnel Tiene fuerza Es inestructible Ahí está, mira, Poppy Playtime Ahí está, Poppy Playtime No tengo miedo Tengo miedo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, Woody, Woody Ahí viene, Woody, Woody Woody Es un tonto No sabe nada de la vida No sabe No sabe que está encima De escaleras Uy, tonto XD No, ¿por qué lo quieren botar a ese men? Pobrecito Ah, ya, porque es un novato Seguro Porque es tan chiquito Seguro Bueno, vamos a ver Hola, soy el Cucu Esto es Playtime Vamos a destruir todo Sí, ¿no? Pues miren este ascensor Lo te abandono Te dejo ahí Toma Oh, se quedó arriba Tengo una idea Lo voy a trolear Adiós Lo troleo Trollado, mano Trollado, mano Voy a encerrar, manito Ya está encerrado Ja, ja, ja Ahí sí, ya no se escapa Hubi, hubi No va a escapar Él es el Hubi, hubi Mona, ¿me vas a comer? Mona Mira, acá Mona Acá está Ven A ver, acá Lo vamos a llevar hasta ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No alcanzo Voy a poner Hasta Acá va a ser Hasta Acá Acá A ver Ahí, ya está Colocado Energía Toma Acá Acá Oh, no Se destruyó la escalera Hasta la Hasta la Hasta la próxima Ahí está Huggy, buggy Don't Huggy, buggy Ahí está Huggy Muere Te voy a lanzar Huggy, buggy No La persecución Es máxima Oh, Dios Huggy, buggy Nos va a matar A todos Ah, no Me caigo Rápido No, rápido Rápido Me caigo Ay, casi me caigo Bueno Bueno, que importa Ya A ver Esto Lo vamos a colocar Ahí Allá Acá Lo vamos a colocar Ahora sí Ahora sí A ver No, esto No, esto No quiero ¿Dónde está? Ahorita lo encuentro Voy a hacer una pausa Allá Bueno amigos Pasó algo feo Hicimos guerra Sí, miren cómo quedó esta parte Destruida Qué pena Qué penita me da Bueno, ahora sí Hay que jugar el juego ¿Dónde estoy? Ya pasó Ya pasó Digo Ahí tengo La primera Mano Oh, mira La segunda Mano Dios, qué feo Bueno Bueno, como ven Se han ido todos Se han ido todos Perdón Oh Dios ¿Qué es este lugar? Gracias por liberarme Segunda parte Ok, ¿qué pasó en la segunda parte? ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver ¡Mata, momi! ¡Woo! Ahí está, momi Hola, te voy a matar Te quito la mano No me vas a quitar la mano Sí Te quito la mano Chao Si quieres a la popi Entonces mátame Hay que jugar a los tres juegos No voy a jugar nada Juega conmigo Au, oye ¿Qué te pasa? Dame mi mano Oye Ahora me quita la mano Toma Miren Miren Ahora sí Muere, muere, muere Mami se murió Fin del capítulo 2 Vámonos de este servidor No me gusta No quiero ver comerciales Gracias Espa... Que raro Solo español de eso Una casa Vamos primero a la casa Primero vamos a la casa Uy, una casita Uy, no Uy, uy Uy, uy ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Medio raro Qué raro Esto no es una casa Yo voy a hacer una casa Ahorita no Ahorita vamos a ver Miren Voy a hacer una casa Ustedes no lo van a ver Porque si no Va a durar mucho el video Amigos No pude hacer la casa Fin Espero que les